¡Ataquemos! ¡Rápido! ¡Todos esclavos! ¡Rápido, ataquen! Sí, como diga usted, mi querida reina. ¡Tú primero, Jalotiti! ¡No resistan! Ya amartaron sus tontos esclavos. Ven acá y pelea, tonta. ¡Deja de reírte! ¡Maestra! ¡No! ¡Maestra! ¡Innotísela! ¡No! ¡No! Ahora es parte de su ejército. Tenemos uno menos. ¡No, yo tengo que ir por ella! ¡No! Creo que ahora ya sabemos cómo podremos evitar que innotice a la gente. Tenemos que agarrar a las personas. ¡Tonto! ¡Garras de león! ¡Toma esto! ¿Qué es otra garra? ¡Postel! ¡Garras de león! ¡Ataca! ¡Quítese, señor! ¿Cuál, señor, Nicky Ocho Cuartos? Usted está demasiado loca. ¡Ay, no! No puede ser, ahora estoy abajo de ella. Tendré que tratar de una contra, una forma para librarme de esto. ¡Ah! ¿Qué rayos van a hacerme? ¡Nada! ¡Nada! Solo yo te tendré agarrada. ¡Ah! ¡Suélteme, rufianes! ¡No! ¡Nuestra única esperanza! ¡Y con tu cola te amarrada! ¡No! ¡Sí! Oigan, creo que ya sé una forma de encontrar para hacerlo. ¡Ah! ¡Garras! ¡Ay! 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 ¡Ataquen! ¡Tengo que allí librarme de esto! ¡Ya sé! ¡Oso, ataca! ¡Valentina! ¡Ya! ¡Ya estoy libre! ¡Ahora sí tengan, tontos! ¡Primero tú tienes que ser! ¡Ah! Ya sé, encontré la forma. ¿No me recuerdas, osito? ¡Soy tu mejor amiga! ¡Qué amiga, ni qué ocho cuadros! ¡Soy Carmen, la hermana de la jirafa! ¡Jirafa! ¡Yo no tengo ninguna hermana! ¡No te conozco! ¡Claro que sí! ¡Soy tu hermana Carmen! ¡Tu hermana mayor! ¡Yo no tengo ninguna hermana mayor! ¡Así que estás loca! ¡Véame a la cara! ¡No! Creo que ya sé cómo es la forma en la que puede reaccionar y responderme. Tengo que mirarlo a los ojos y decirle las verdades sobre nuestro pasado. ¡Yo voy a ir por algo que me pidió la alma! ¡No! ¡Ay! Creo que ya sé qué es lo que está haciendo Carmen. ¡Tiene que mirar a los ojos a la gente y luego decirle sobre lo que pasó anteriormente! ¡Ay! Si encuentro la manera en la que pueda mirarme los ojos fijamente sin que me hagan daño, puedo hacerlo. Y así reaccionará y seguirá siendo una buena persona. Creo que tengo que ayudarlo. ¡Neya! Hermana, quiero decirte algo antes de unírmeles. Esto será rápido, esto podrá ayudarme un poco. Quiero que me veas a los ojos, por favor. Te quiero decir las palabras para unirme a tu tropa. Ah, ¿no vas a aceptar lo que yo te digo? Bien, haz lo que quieras, pero a mí no me vengas con esas tonterías. Se pegó en la nariz. Bien, creo que después de todo no quieres quemar a tu ejército, así que lárgate al carajo. Te dije que no me quiero ni ir a su ejército. Quiero que me lárgate de aquí. Les dije que no me molestaran. ¿Acaso son unos tontos? Ok. ¡Te atrapamos! ¡Rápido! ¡Agárralos todos también! Bola de inútiles. ¡No! Ay, creo que ya sé. Hermano, ven. Yo no tengo ninguna hermana y no sé absolutamente nada de ti. ¡No lo veas a los ojos! ¿Por qué? Y yo le pondré vendas. No, al revés. Saben lo que iba a hacer, así que lo hicieron. Ahora sí no tenemos nada más que hacer. ¿Qué vamos a hacer, ama? No sé. Ay, ¿no tienes alguna otra orden que decirme? No. Creo que estaría mejor si le dijera alguna otra cosa, ¿no lo crees? No, está muy bien. Bueno, puede ser. Como somos muy pocos nos han ganado. Y como estar hipnotizados aumentan su fuerza. Pero tengo que encontrar una forma en la que encuentre su punto débil y así los derrotemos. Bien, creo que seguiré esperando aquí a ver qué sucede. ¡Por favor! ¡Trégame otro perrito! Tenga, ama. Lo que necesites se lo doy. ¿Quién? ¿León? No, este. Ah, sí. Ese perrito es el más fuerte, así que lo va a sostener sin mucha ayuda. ¡No! ¿Qué rayos me van a hacer? Primero me atan y ahora me llevan a un perrito de feria. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Está muy apretado! Te quedarás encerrado ahí hasta que me ama, te desate. Cuando sean mil años y sobrevive. No, mil años no voy a sobrevivir. Eso lo dirás cuando pasen mil años. No tendré nada que decirle a usted. No, niña, yo solo le mando. ¿A dónde? ¡Ah! ¿Qué están haciéndome? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿A dónde me está llevando usted? ¡Ah! ¿Qué es esto? No puedo ver. ¡Ah! ¿Qué rayos pasa? ¿Por qué me tienen aquí adentro? Calla, por favor. Nos vas a dejastar los oídos. ¿Ah? Escúchame tú mejor. Y véame a la cara. ¡No lo veas! ¡Ah! Así está mejor. Gracias, querido Wolverine. Me ha sido de mucha ayuda. Eh, señor, antes de que esté hablando, por favor, me saliera. Está bien. Soy uno de los ayudantes de la ama. Tengo que servirle. ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! Tiene que estar así. ¡Ah! ¿Qué están haciéndonos? No puede ser. ¡Ay! ¡No! ¡No! Señores, tomen así. Si ama lo que usted diga. Si ama, deje voy. Le he sido de mucha ayuda a mi dama, ¿no crees? Sí. Ok, todos los ayudantes que sirven a la ama tendrán que reunirse acá. Haremos un plan malévolo para nuestros esclavos. ¡Ja, ja, ja! Ok. Tampoco te voy a hacer. Soy un personaje malvado. Tengo que hacerlo, ¿no lo cree usted? Bien. Tengo que servir a la ama. Mi camino es ir allá. ¡A la ama! Sí, amo. ¡Voltamos nosotros aquí! ¡Háganlo! Siéntense a un lado de mí. Así estarán más cómodos. ¿Ahora qué nos va a pedirme, querida ama? Agarre cada uno. ¡Oh! Esto es una celebración debido a lo que hicimos hoy. Ajá. Estamos agradecidos, ama. Sin usted no lo hubiéramos logrado. Puede ser justo lo que habíamos planeado, que no nos capturaran. Ahora se hizo realidad. ¿Ahora qué podremos hacer? Hermano. Ay, no entiendo por qué pasó esto. Nosotros éramos unas personas felices y ahora estamos sufriendo. ¡No llores! ¡No llores! Nosotros te queremos. No llores. ¿No? ¿Ustedes me quieren? Sí, mucho. Vamos a buscar la solución. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No llores de mi cuerpo? ¿De mi cuerpo? Sí, que necesita mi ama. Toma. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi reina, ama. Lo que sea. Estamos muy agradecidos con lo que nos dio, querida ama. Quiero que yo y él. Ahora están haciendo el ritual. Tenemos que hacerlo ahora. Tratar de escapar. Vamos a comenzar otra vez, Osito. Está siempre pisado. No, así no es. Yo lo canto. Entonces ya lo arruiné. Ahora es nuestro momento. Tengo que encontrar la solución para salir de esta estonfilla. Por favor, separen nomás. Tengo que encontrar la solución para salir de esta tonta cama en forma de perro. Ay, ¿qué es esto? Bueno, creo que tengo que seguir actuando. Creo que ya se me quitó lo hipnotizado. Y ahora voy a estar así bien. Creo que después de que canso el ritual y descansen un poco, voy a dudar a los escapar. Estará bien, pero por ahora tendré que actuar. Oiga, señora. ¿Qué tal que si toma un descanso? ¿No cree que ella está muy, pero muy cansada? Acabo de oír Estoy muy cansada, Ana, ¿lo crees? ¿Te digo algo? ¿Qué quiere, mi señora? Escuché tu mente ¿Y qué dije acerca de mi mente? Ya me estás hipnotizada ¡Te llevaré con uno de ellos! Oiga, espérame, señora Creo que esto es un malentendido Estaba planeando una historia, por favor Dime lo que vas a decir o si no Lo que pasa es que estaba pensando hacer una historia ¿De qué? De los demonios cuando no están hipnotizados Y los vienen a hipnotizar Así que estaba planeando hacer una historia sobre eso Y ya va Acuérdate que yo soy una buena escritora Ya, te voy a poner con uno de ellos ¡Amarrada! ¿Ah? ¿Qué rayos me está haciendo? Si yo soy una de sus amas Ajá, ¿eh? Te acabo de decir Pero si nomás es una historia O sea, ¿no lo cree usted? Ahí va Y si mejor cuento una historia de usted Y usted ya lo dice Ya, es rápido Lo primero va a ser este ¿Estás preparado? Sí, más que nada ¿Qué rayos me va a hacer usted? Que ya estoy harto de estar aquí ¡No puede ser! ¡Aquí me quedé! Ok, tengo que ayudarlos a escapar ahora Porque esta historia termina aquí Oiga, ¿qué tal que si le parece que yo me la llevo, por favor? ¡No! ¡Vete! Por favor, deme una oportunidad ¡Quiero ayudarle! Porque apenas soy nueva en esto, por favor ¿Me deja al menos al osito, por favor? Solo quiero ayudarlo ¡Hola! Yo no voy a decirme el último beso Por favor, deme una oportunidad Quiero servirle a usted Desde que llegué aquí no he hecho nada más que ser Mmm... Una paciente para que no me dé ninguna tarea Ok ¡Me estoy cayendo! Ok, con su compromiso Ahorita vengo Y tú Con permiso, osito Necesito llevar a esta tonta Ok, está bien Ay, ¿qué más te vas a caer? No te preocupes por mí Ok, vamos a llevarte Pero te voy a decir una cosa Te voy a ayudar a escapar Para que yo desacarme ni al leucito Para que... ¡No! ¡No! Ok, creo que tengo que apurarme ¡No! Los demás están a punto de morir Y esta tonta osana ¡No! Ok ¡Ya sí! ¡Ya sí, ya no! No se preocupe, ama Ese oleón está a punto de morir Justo lo que planeamos, ¿no? Exacto Bien Ahora tengo que llevar a este oso Me caí, me iba a caer Pero me subí ¡No, no, no! Lo hice, mi ama Como le dije La misión está cumplida Dentro de una hora Se van a morir ellos ¡No! Bien, con su compromiso Me iré a sentar acá A esperar a otra cosa Que me fallece Bien, ya lo hice Ahora solo tengo que ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cajé un trampolín! ¡Qué bueno! ¡Pégame! ¡No! ¡Quítate de león! ¡Que va a caer la tuya! Ya no va a poder ser la más pesada Ok ¡Me voy a sacar de aquí! Y me voy a poner así Que me da un poco de miedo ¿Quién es ese perro? Solo quédate aquí abajo O yo te voy a sostener Te dije que te iba a sostener Pero te... Tienes que tener cuidado Lo bueno es que ahora No nos están viendo Tenemos que escapar de aquí ¡En serio! ¡Desaparecieron! ¡Búscanos! ¡Ya! Señora Yo vi cuando se murieron Cayeron justo a su muerte No se preocupen Pero yo lo quiero vigilar Yo quiero ver sus cuerpos Señora Por favor haga caso De lo que digo Es algo tonto Ver sus cuerpos ¡No! ¡Aquí están! ¡Ah! ¿Usted nuevamente? Bueno, atrapiados Chicos atrapiados Échalos ¡Ay! Logré escapar Pero tengo que ayudarnos Esto será algo complicado Pero voy a hacerlo Pero voy a hacerlo ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Ay! ¡Qué tonto es eso! ¡Ay! Ya dejé de hacer eso Vayan lo que vaya a hacernos Ya por favor Tengo ganas de morirme Para dejar de estar aquí Ya no hagan sus tonterías ¡No! 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 Quiero que estén aquí Y van a estar ahí Pues sí Pero si no quiere que mueran ¡No! ¡No puede ser! Yo creo que el muerto ¡Uy! ¡No! Me voy a quedar aquí un rato Se me oye fatal ¡Ah! Oigan ¿Dónde estamos? Estamos en una parte perdida De esta isla ¿Isla? Sí De casualidad Cuando estábamos en el avión ¡No es cierto! Hola Estamos ahí A ver ¿Estamos ahí Pero por qué estamos En una parte En la que está una selva? Yo voy a decir Pero por qué estamos En una selva No sé Yo voy a Tú Haz a tu hermano Y a tu hermana Carol Y yo A la que Ah no A la que está bien Al osito Y tú A tu leoncita ¿Cómo lograste escapar, Valeria? No me vio Y me fue ¡Osito! ¡Ah! Y una intrusa ¡Muy malos ojos! Hermana ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué está pasando? Es raro la historia Mira ya Oh, una intrusa ¿Qué vamos a hacer con ella? Ya sabía Ya estaba normal Lo que pasa es que me hice Ok Voy a llevarlas Es como que te llevo Pero nos vamos a otro lugar Me llevaré a esta intrusa Ah, una intrusa otra vez ¡Muy malos ojos! Hermana Hermana ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Es raro la historia Ok ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya me acuerdo Ayer me acuerdo aterrizando un zapato Un zapato ¡Sal! Sí, Víctor A mí no me inocizaron Bueno, vete allá Yo también Yo ayudo si quieren Sí, es cierto Veme los ojos Veme los ojos Espérate, espérate Este tiene que tener Los cuatro ojos ¡Rápelo! ¡Que es el que me mata! Ya Ya, estás bien Vámonos ¡Ay, no! Todos escaparon Menos yo ¡Quita! Te quiero regalar algo ¡Quita demonio! ¡Quita! ¡Quita! ¿Qué pasó? Estabas endemoniada Pero ya te lo quitamos ¿Puedo salir? ¿Yo? Sí Continuará Continuará